Es Pixmael o Pixmakl o algo así, no sé exactamente cómo es el nombre, tío. Grandísimo, grandísimo. Estos vídeos son la polla, tío. Un aplauso. Grande, muy guapo. Tanto lo del mes pasado como lo de este. Brutal, tío. 14 minutos, hermano. Habéis vuelto a hacer película. ¿Esto qué coño es? Better Call Juan, episodio 1. Madre mía, en el Garris Mod, tú. Hermano, vaya día nublado que hace hoy y ahora tengo que hacer directos del Subnautica en Novel. Qué pereza. Me voy para adentro. Me voy para adentro. ¿Estáis haciendo estas cosas con los cuatro modelos como quien dice que hay? Nuestros en el Garris Mod. Cuando hagamos el directo todos del Garris Mod con todo lo que nos estamos currando. Lo vaya a flipar, tío. ¿Esto qué coño es? Silithur. Hola, Juan. He estado mirando las notas de Tears of the Kingdom y estoy muy impresionado. ¿Sabes cuándo sale para PC? Hace clip de esto, ¿vale? Que se lo voy a enviar a Nintendo. Qué locura, tío. Qué cantidad de ratas hay en Internet, ¿eh? Silithur, ¿no? ¿Te llama? Prepárate. Prepárate, ¿eh? Vete buscando un buen abogado. Un buen abogado, ¿eh? No uno de oficio de... Ah, este... No, no, no. Un buen abogado. Te va a cagar vivo. Ya está empezando. Señoras y señores, finalmente nos vemos debajo del agua en 30 minutos. Literalmente yo, ¿eh? Poniendo los tweets. El directo de Subnáutica, por fin, será una realidad. Hermano, ¿quién conoce? Está llamando a las 4 de la tarde. ¿Por qué te voy a meter acá? ¿Me he pedido? ¿Qué fue la ruña? ¿Por qué me acabo de pasar, tío? Madre mía, los audios pillados y todo. ¿Qué cojones? ¿Quién es? Hola, Juan. Soy yo, Andrés. Necesito que vengas recientemente. A los polios, hermano. Pero Andrés, cabrón. Tengo que hacer el directo de Subnáutica. Ahora mismo esto es mucho más importante que tu directo. Te espero en una hora. Bueno, vale. Voy para allá. Eh, hay alguien en la ventana, ¿eh? El teléfono boca abajo en altavoz y sin conectar, ¿sabes? La virgen de los colores. Yo to' bien he hecho. A ver, serán mapas que ya están hechos. Hola, buenas. Estoy buscando al boquero. ¿Sabes dónde está? Buenas tardes. La verdad es que... Hola. Pizza con jamón de queso. Está rica. Perdona, pero no quiero pedir. El boquero no está aquí. La pizza con jamón de queso está en vento. La pizza a la comida, a ver. Bueno, con tu permiso. Voy a buscarlo en la oficina. Mira la cara. Y a tomar por culo. Hostia, la canción, tío. Y yo, ¿esos bailes son del San Andreas? No, ¿de qué son? ¿De qué son esos bailes? Y vaya temardo, tiene puesto aquí de fondo. Tenemos temas más importantes de los que hablas. Supongo que habrás conocido a Gustavo. Sí, pero no he entendido nada de lo que me ha dicho. Gustavo tiene un imperio de drogas y tengo que ayudarlo a meter en problemas. Por eso estás aquí y te necesito para una misión muy importante. ¿Pero de qué cojones me estás hablando? Tenemos que ir a una fábrica restringida y lo va a crotolamos. ¿Qué es crotolamos? Pues una sustancia que necesitamos para hacer metanfetamina. Gustavo nos ha dejado una caravana y armas para infiltrarnos. Pero Andrés, ¿qué cojones? Yo paso de movidas. ¿Cuánto necesito para esta misión? Mi vida depende de ello. ¿Hay mucho riesgo para robar el crotolamo? Si lo hacemos bien no pasará nada. Confía en mí. Bueno, venga, voy contigo. Y yo, de verdad, ¿eh? Es que yo no me conozco todas las comunidades del mundo, ¿sabes? Ni me conozco todas las comunidades de Twitch España ni nada. Pero, de verdad, ¿qué me parece? Te lo juro, ¿eh? Lo típico que me da el síndrome de inferioridad de pensar ello es que yo esto ni me lo merezco de la barbaridad que es. Pero no por este vídeo, sino por todos los que hacéis. Más el mes pasado, que también fue una locura. El curro que hay detrás de esto. Es que, claro, esto, la persona que lo ha hecho, ¿cuánto habrá tardado, tío? Entiendo que semanas, a lo mejor, muchos días de edición, de grabación, de escribir qué vas a hacer. Porque esto no es improvisado. Lo tienes que escribir. Luego hacerlo entero, grabarlo. O sea, es una barbaridad. Llevo tres minutos y son catorce minutos de vídeo. O sea, es que se ha currado una minipelícula. Se ha currado un corto este chaval. A cambio de nada. Es que es una locura, de verdad. Agradecidísimo. Siempre lo digo. Es que... Es la polla, tío. Es la polla. Y además con lo grande que es la comunidad ya. Porque ya no es tan pequeña como antes. Ni es tan nicho como quien dice. Ya esto se ha vuelto una cosa un poco más mainstream. En fin, que las cosas se vuelvan mainstream tienen siempre una vertiente negativa, ¿no? Y es que, bueno, como que se normaliza todo un poco, ¿no? Se va llenando de gente que ni funiza al final o de que... Tú sabes. Y a pesar de eso, sigues viendo ese núcleo fuerte que hay de hace años. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y eso a mí me tiene súper orgulloso, de verdad. Muchas gracias, tío. Cuidado ahora. Si ves, a uno le disparas sin pensártelo. Vale, al que vea le meto cuatro tiros en el pecho. La verdad es que tengo pecha de miedo, Andrés. Todo saldrá bien, Juan, confierno. ¡Ojo! ¡Para atrás, eh! Vale, seguimos corriendo. La música que está usando. Ya salió del Red Dead, del Metal Gear 3, que le sabe. Claramente le sabe. Estoy, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde? ¿Ha muerto otro? ¿Otro? Me he cargado uno y yo me he cargado otro. ¡Qué grande eres, Andrés! ¡Qué grande eres! ¡Pensá! Casi lo ha lío, eh ¡Betty, no te matamos! ¡Betty, no te matamos! Andrés, ¿me ves? ¿Está bien? Vale, vale Que me matan, eh No, no, que está perfecto Está perfecto, eh La música es todo épica y nuestros diálogos todo mierda, ¿sabes? No, no, está perfecto Que vaya timing, eh Está guay Andrés, que puta locura Yo me cargo a uno y tú a lo otro, chaval Además, no me sentió mal porque los cabrones venían de mala onda, eh Hombre, no, han ven... De mala onda, han venido... ¡Tía puta, coño! ¡Joder! Hermano, se me va a salir el corazón, tío Todo bien hecho, tío El crotolamo tiene que estar aquí, en esta puerta ¿Qué cojones, Andrés? Esto sí que no me lo esperaba Hola, vení a reclatarme ¿Qué hacemos, Andrés? Vámonos, Juan, tengo un plan... Mira lo que tengo Andrés ¿Qué haces tan loco? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué se la carga? Está vivo ¡Ay! Momento gas, eh Momento gas... Cuidado ahora, Juan Creo que hay gente de aquí Pero ese está bien Lo ha matado, creo ¡De puta! ¡De puta! ¡Qué manera de disparar! ¡Qué tío más que ha hecho! Pero hemos venido por el crotolamo, se supone ¿No? Dispara a la puerta, Juan El crotolamo debería de estar aquí ¿Esto es el ready? No, es el análisis del Tiesto Tequindo El crotolamo está aquí dentro El de IGN concretamente Y después, ¿a dónde vamos, Andrés? Tenemos que irnos muy lejos Para hacer la meta Gustavo nos ha preparado un laboratorio En una casa del desierto Vale, perfecto Pues nos vamos ya, ¿no? Sí, vámonos Vale Lo tenemos Y yo, Juan Sí Y aunque tenemos al invitado Estrella del día Tenemos al teléfono Al Lil Boquerón El compositor Responsable del éxito Versus Perversus ¿Qué tal, Lil Boquerón? Sí Buenas noches ¿Quién eres? Eh... Eh, Lil Boquerón Tiene mi número feo Hola ¿No me llaméis? ¿No me llaméis? Adelante que es Lil Boquerón Tiene problemas de conexión ¿Por qué estamos con la voz tarde? ¿Pero qué es eso? Queda mucho para llegar al laboratorio No queda mucho Nada más iremos Igual te agradezco mucho lo que está haciendo con mí Mi vida corría peligroso y nos ayudará a Gustavo Y no sé si lo hubiese hecho sin ti Para eso estamos Andrés Pero sinceramente No me gusta donde me estoy metiendo No te preocupes, Juan Después de ella serás libre Y no tendrás que hacer nada más Eso espero, Andrés Eso espero Vámonos ya Ripillo Juan Sound 2020-2021 A ver, duró literalmente que fue uno nada más, ¿no? 2020-2020, ¿no? ¿En qué momento, tío? Yo estoy viendo películas sobre el André Y sobre mí en el puto Reddy ¿En qué momento se ha convertido este en esto, o sea? Recordemos que por encima de este vídeo hay un meme que es Gente de Andalucía A la izquierda Córdoba No sé qué A la derecha ¿Sabes lo que te digo? O sea, que hay Se nos ha olvidado el crotolamo Hay cosas de todo tipo Tienes hasta memes de mierda rápido Hechos hasta esto después, justo debajo, ¿sabes? De 15 minutos Él no ve cómo pesa esto Tócateto, ¿eh? Pegándole pata Bien, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que hacer meta Pero, Andrés, ¿tú sabes hacer meta? La verdad es que no Tenía pensado ponerme un tutorial de YouTube Por cierto, Andrés Porque cuando hay una foto del guille y una pera Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, Juan La pera supongo que la habrá dejado a Gustavo Por si no entra hambre Bueno, da igual Vamos a cocinar Joder, Andrés, ¿estás seguro de que el crotolamo sirve para esto? Se ve como muy raro, ¿no? La verdad es que sí, pero tú confía en Gustavo Andrés, ¿tú has seguido los pasos del vídeo de YouTube? Es que es muy raro todo lo que hemos hecho Lo hemos hecho lo mejor que pudimos Tú no te rayas, Juan, lo hemos cumplido Ya somos libres Bueno, pues vamos a dejar esto aquí Y vámonos ya Vaya planito, ¿eh? Algo va a pasar con el gas No tiene sentido que tocaba así, ¿no? Hola, ¿estás happy? Mi personaje favorito de esto, ¿eh? Mi personaje favorito de esta mierda, tío Y la forma de moverse, la postura corporal Entonces, wuyn... Lo... URola... Un call... Un call... Un call... Un call... ¿De qué colo tiene el ojo? ¿Así nació la pera? Y entonces nos va a matar ¿Pero ya se ha acabado? ¡Qué vaso, tío! No tiene sentido esto, tío No tiene sentido Han tenido que jugar tres personas Para poder hacer esto, claro Para poder grabarlo bien Han tenido que quedar los tres Grabarlo, ¿sabes? Brutal, tío Brutal Música del Red Dead Música del The Last of Us Música del Metal Gear Es que le sabe mucho, ¿eh? A Bobo, ¿a qué se llama uno? Continuará Tiene postcréditos, ¿eh? Menos mal que me he quedado para ver los proscréditos Juan, al ver que el Reddit de este mes No tiene seis mil memes Gracias a todos ¡Graci! ¡Gracias!